... José María conocía los ruidos de la casa como si siempre hubiera vivido ahí. En cuanto a los ruidos que él mismo hacía, conservaba todavía un cierto grado de temor inicial. Bueno, mi nombre es Claudio Tolcachir, participo en el Auditorium con Rabia, que es una adaptación que hicimos junto con Lautaro Perotti, Mónica Acevedo y María Otaiza de Rabia, que es la novela de Sergio Vicio, adaptada al teatro. En este caso como un monólogo que además me toca interpretar. Fue un proceso que hicimos en España, que es ahora donde estamos viviendo, lo estrenamos allá. Y fue muy hermoso trabajarlo, es una novela apasionante, es un thriller, pero que también está lleno de peligro, de sensualidad, de humor, hasta de ternura, de amor, mal entendido, pero muchísimo amor, sobre la supervivencia de un hombre y sobre la evolución de un hombre que vive durante mucho, mucho tiempo escondido en una casa, sin que nadie sepa que él está viviendo ahí. Podría haber en tu casa alguien escondido y que vos no lo sepas. Un hombre en una cinta transportadora, incluso dormido, cambiaba cuidadosamente de posición en la cama. Sabía que no podía descuidarse ni alterar en lo más mínimo el orden de las cosas de la casa. Las dos horas de hotel costaban 25 pesos, así que gastaban 100 pesos en hacer el amor solamente los sábados, y 200 si lo hacían también los domingos. Pagaban a medias, una vez él, una vez ella. Pero los gastos de Rosa, que tenía la casa y la comida asentada, eran mucho menores que los de José María, que tenía que viajar hasta Capilla del Señor, ida y vuelta, todos los días. O sea, entre el sexo y viajes, ya gastaban 310 pesos. Es que a veces llegaban juntos al orgasmo, cada cual, a un lado de la puerta. Él se alejaba de ahí, caminando rápido, con la palma de la mano hacia arriba, acuecada. Dos segundos después, Rosa salía del baño y se metía en el cuarto a ver televisión. Esa noche, ya limpio, sin hambre, se dio cuenta de que tenía tiempo para pensar. Y lo primero que pensó fue que nunca había pensado. En mi caso en especial, venir a hacerlo a Mar del Plata, al auditorium, es muy emocionante porque por el 2001, 2002, con los primeros trabajos de Timbre 4, que es mi compañía, vinimos acá a la cafetería y a una sala del puerto a hacer la primera obra de la compañía, que era Jamón del Diablo. Pasamos dos años acá, volanteando y trayendo gente, yendo al puerto y viniendo. Y fue de las experiencias más hermosas de mi vida. Y con respecto al teatro o a la cultura, creo que es lo que ahora nos puede llegar a unir, es lo que nos obliga a estar juntos, a pensar, a empatizar, a ponerse en el lugar del otro, a sensibilizarse, a pensar las cosas con otro punto de vista. Creo que es educación, pero también es red social, también es cultura a nivel evolución de los pueblos y de cada una de las personas. Así que a defenderla como se pueda. No había terminado de esconderse cuando Rosa salió del cuarto. Si ella hubiese tenido la más mínima sospecha de que José María se escondía en la mansión, en ese momento lo hubiera descubierto, pero no la tenía. Así que agarró la aspiradora y se metió en el cuarto sin registrar lo que acababa de ver, por una fracción de segundo, una mano aferrada a la puerta del desván. El tono general del encuentro era de contrariedad, de falsa bienvenida. Alvaro, dijo el padre, ¿en qué viniste?, preguntó la madre. Pasá, Alvaro, dijo el padre, pasá a lavarte al baño. ¿Viste que me acordé, mamá? Feliz cumpleaños. Te juro que mañana te traigo un regalo. Muy interesante el planteo cinematográfico, su adaptación, obviamente. Me pareció fantástica la adaptación, así que me pareció muy interesante realmente, muy buena. Gracias.